Y muy buenas gente chavales, otro video para el canal gente Como veis, próximamente trampa electrocutadora, peligro alto voltaje, atrapa 2 y electrocuta 2 Como veis hay nuevo objeto en Fortnite chavales, trampa electrocutadora Y mañana es el sorteo de 1000 pavos chavales, con todos ustedes voy a estar ahí con el sorteo de 1000 pavos a ver quien lo gana Y bueno aquí tenemos la nueva trampa, solo quería enseñar eso para que no lo supiera Que hay nueva trampa electrocutadora, y a quien no está suscrito que se suscriba para poder participar en el sorteo de mañana chavales No más que deciros, a ver que tal está la trampa, y hasta la próxima, adiós, trampa electrocutadora